Previo a que concluya la conferencia de las partes COP25, los siete países participantes del Pacto de Leticia presentaron el Plan de Acción a Seguir para la Protección y Conservación de la Amazonía. Estas acciones se orientan en reforestación, conservación, uso sostenible de los bosques, biodiversidad y la promoción de bioeconomía, además de la seguridad amazónica, gestión de la información, conocimiento, empoderamiento de las mujeres y pueblos indígenas, así como el financiamiento y cooperación internacional. La presentación y firma de este Plan de Acción significa el inicio inmediato de acciones entre estos países para compartir información vinculada al monitoreo de los bosques, así como el desarrollo tecnológico que permita proteger la biodiversidad. El pacto fue firmado el pasado 6 de septiembre por los presidentes y representantes de Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana y Surinam, quienes se reunieron en la ciudad colombiana de Leticia, región donde se encuentra parte de la selva amazónica, a convocatoria del presidente de Colombia, Iván Duque.